Bueno chicos, buenos días, ahora sé que sí, voy a desayunar y bueno cuando desayune y tal os cuento un poco el día Y bueno chicos, esto me he hecho café y luego plato en la plancha con fresas, crema, cacahuete, cereales y cacao nips Y bueno después este suspirito de amante que está buenísimo, es un dulce típico de Teruel y nada, bueno luego mi onza de chocolate Adoro el plátano en la plancha, os lo juro Si no lo habéis probado nunca, confíate en mí, os va a encantar Y bueno chicos, voy a lavarme la cara ahora, los dientes y después salré en la cama y bueno les entro escrito y os cuento Yo estoy por Instagram que me había cambiado la funda esta de algo donde aquí de primar, creo que sigue estando Y bueno, pues eso Voy a imprimir los apuntes de financiero que tengo clase ahora y no los he podido imprimir hasta ahora Bueno, realmente se me había olvidado así que voy a ello Tengo una semana de locos, o sea, no sé ni de qué va la elección, o sea, sí que sé de qué va la elección O sea, a ver, sé de qué va la elección porque lo ponen el título y todo el mundo sabe lo que es el IVA Pero no he tenido tiempo de mirarme nada Pues bueno chicos, estoy esperando a que el profesor me acepte para entrar en clase Y nada, a ver que las ventanas hace un calor y a un zargo, o sea que madre mía Y nada, que la mañana de hoy es... se ha agotado el tiempo para unirte a la reunión, ¿vale? Nadie me ha aceptado en el tiempo Y bueno, ya estamos en clase y nada, tengo ahora dos horas de derecho financiero Clase, después tengo examen, una práctica de ambiental dos horas hasta las tres Y después tengo clase... bueno, luego tengo un cuestionario de cuatro a cuatro y media De derecho mercantil, que es lo que ves todos los días Y después tengo clases, pero bueno, os voy a ir contando poco a poco conforme pueda Y nada, pues eso, a tributario ahora Y bueno chicos, son las doce y media Ha acabado la clase financiera hace unos diez minutos o así Y nada, contaros de que bueno, ahora tengo la práctica de ambiental Deciros que ya me han dado soluciones por parte de todas las asignaturas O sea, ya sé cómo me van a evaluar en todas Y os digo pues que en la mayoría se ha priorizado el tema de la evaluación continua O sea, en los casos en los que estuviese establecida O el profesor pudiese y quisiese modificarlo Pues se ha añadido pues eso, trabajos y demás Pero tengo pues para finales de mayo, principios de junio dos exámenes Que bueno, son los de mercantil y financiera Que bueno, cada uno tiene una ponderación distinta de la asignatura Pero vaya, la verdad es que estoy bastante contenta Con las soluciones que me han dado al menos en mi caso Sé que unizar la gestión está siendo igual de buena en todas las carreras Pero bueno, yo tengo que agradecer la verdad En mi caso que los profesores, bueno, están teniendo bastante en consideración Al menos las asignaturas que yo hago Ya os digo que yo como me fui de Erasmus Hay asignaturas que mis compañeros no tienen O sea, de los que sí se fueron de Erasmus Yo hice otro plan, etcétera Entonces bueno, yo la verdad es que estoy bastante contenta Mucha carga de trabajo Esta semana de hecho se me están acumulando muchos trabajos Entregas de prácticas y demás Pero a ver, me parece lo más normal del mundo Porque hasta esta semana o la semana pasada finales No había soluciones Y bueno, ya las cosas están claras Es una pena, obviamente, que sea un mes de clases O sea, se hubiese agradecido que hubiese sido antes Pero entiendo que la universidad tampoco tenía, pues eso Mucha idea tampoco de las cosas Así que bueno Es cierto, me encanta Y aquí en comentarios me dejáis en plan ¿Cuál es vuestra universidad? ¿Y cuál es la forma de gestionarlo? Porque estoy leyendo por Twitter, pues eso Muchas cosas de cómo lo están haciendo las universidades Hay gente que está muy contenta Gente que no Gente que en la misma universidad Por ejemplo, lo que os digo En Zaragoza tengo amigos míos en carreras Pues por ejemplo física Que lo están haciendo fatal Entonces, pues no sé Que me gustaría saber cómo lo están gestionando Bueno chicos, ya estoy preparada Para hacer la práctica Estoy un poco nerviosa Como os he dicho Pues en teoría mucho no se nos ha dado Entonces La vida No pasa nada Bueno chicos, acabo de terminar el examen El examen ha sido una puñetera caca Pero bueno, voy a comer ya Porque si no, es que no voy a tener tiempo de reposar Porque voy a comer antes de lo de mercantil Así que bueno Pero bueno Tengo acelgas Pepino Y bueno, luego de segundo también tengo Pero bueno, eso Acelgicas Qué buenas Vale, ya ya, gracias Pago a la plaza Y ahora Café Y chocolate Y ya con el café tomado Descansando Ahora son las 4 Menos 25 Uy Pues nada, os vengo a contar Que el examen ha sido un poco No sé A ver, se ajustaba A lo que él había establecido Las prácticas y demás Pero No sé Yo no creo que En el conjunto de la clase No estamos preparados Para hacer un examen así Pero bueno Ya os contaré cuando me den la nota Y eso Así que nada Ahora voy a hacer el examen De mercantil Bueno chicos Ha habido un problema Con El test O sea, no están subidas las preguntas Y nada Estamos Pues eso Pues mi clase hablando Pues a ver si Él sube o no Y nada Sabemos si lo haremos hoy Estamos jugando al pinturito este Porque como no hay examen Pues estamos aquí en la clase Bueno pues nada chicos No hay examen Porque No sé si Ha habido algún problema Con la plataforma o algo Porque bueno Además están De reformas En el ADD En el Moodle Y no está habido de subir las preguntas Porque no me creo que mi profesora Se haya olvidado de subir el cuestionario Así que nada Voy a cocinar un Un bizcocho de De avena ahora Me iba a poner a hacer cosas Pero bueno No sé Mientras esperaba el examen de mercantil He dicho Venga va Hago hoy un bizcocho saludable Y lo he grabado para Youtube Así que bueno Vale chicos El bizcocho es el típico Bizcocho Como de yogur Limón Típico de toda la vida Solamente pues que Sustituyendo los ingredientes Tipo la harina de trigo Pues por harina integral Luego añadirle copos de avena Y demás De todas formas Vale Me acaba de hacer muchísimo daño Bueno Después de que se me haya pasado el dolor Os dejo por aquí los ingredientes Que es lo que os quería decir Y nada Básicamente hay que mezclarlo todo En un recipiente Mezclarlo Y echarlo en un recipiente de horno Y ya está Ya he echado los dos huevos Y la clara Echamos el sobre de levadura Hay que echarle dos cucharaditas de panela Pero bueno Le voy a echar un sobre de 8 gramos De azúcar moreno Que esto obviamente saludable No es Pero bueno La receta lleva azúcar Y por esta cantidad Para lo que va a salir Si sale No es O sea No es mucha cantidad de azúcar A ver Si tenéis gátiles Mejor Pero es que yo no tengo ahora Y pues entonces no tengo otra opción Para endulzar Una pizca de sal Ya le he echado el aceite Ahora le voy a echar el yogur natural Porque necesito esta medida Para luego la harina de avena Y los copos Así que bueno Voy a echarle esto primero Nada Ya le he echado la harina Y los copos de avena Y ahora pues lo voy a remover todo con abatido Vale chicos Así me ha quedado la masa Después de removerla Y ya he puesto el horno a precalentar 180 grados Calor arriba y abajo Y bueno Lo que voy a hacer ahora Es añadir unas poquitas nueces Y unos trocitos de chocolate negro Para pues eso Añadirle un poco más de sabor Aquí tengo el chocolate La verdad es que le echaría más Pero no tengo más Así que le he añadido 2 3 onzas Y lo voy a echar a la mezcla Ya chicos Ya lo he metido Tiene que estar 25-30 minutos Así que voy a poner el temporizador 25 minutos Y os voy contando Por lo tanto voy a fregar Los platos que he utilizado Y bueno Cosas que faltaban aún de la comida Y después pues haré tiempo No sé Viendo vídeos O No sé Acabo de decir por el grupo Acabo de decir la Bea Que Bueno veas la amiga Que me ha dado la receta Que eso Que estoy haciendo el bizcocho Que espero que me salga bien Y me dice A mi me sale bastante rico Siempre que lo he hecho Si no sale rico Le echamos la culpa Y ya está Vale chicos Han pasado ya 25 minutos Creo que desde ahí se ve Verás Ahí Bueno voy a pinchar Y os digo Vale chicos El palillo ha quedado limpio Solamente que aún Hay partes en las que sí que noto Que está como un poquito Crudo Entonces lo voy a dejar nada 3-4 minutos Y apagaré Chicos literalmente Lo he dejado 2 minutos más En la cámara No se ve Tanto como en la realidad No sé por qué O sea Esto sí que está tostado Pero esto no está Tan 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 blanco O sea obviamente Sí que hay diferencia Pero no tanto Así que bueno Lo voy a dejar enfriar Y luego lo probaré Y os cuento Me habéis escrito muchas A raíz del vídeo del bullet De que muchas La habéis empezado en su día Y la habéis dejado Porque no teníais tiempo Ya que Lo veíais como Un trabajo súper Como complicado Algo en lo que teníais Que invertir mucho tiempo Pero que todo dependía Pues como había enseñado en el vídeo Pues eso ¿no? De la perspectiva En el que lo enfocas Y otras muchas Me habéis dicho Pues eso Que no habéis O sea no os habíais animado nunca Pero que gracias a mi vídeo Lo habéis empezado Así que bueno Muchísimas gracias No sé Es que me hace mucha ilusión Porque aunque lo vea Pues eso Una o dos personas Y lo pongan para explicar Pues eso Una persona Y es como Tío le has ayudado a alguien ¿Sabes? Y no sé Es gratificante Por cierto chicos Actualización un poco así Del bullet journal Para que veáis Pues bueno Como va yendo La verdad es que por ahora Estoy súper súper contenta O sea lo estoy utilizando Estoy motivada a utilizarlo Así que bueno Mirad De hecho ya he hecho Hasta la semana siguiente Y he apuntado cosas Y bueno chicos El día ha llegado Me iba a poner a ver vídeos Pero me he acordado De que en Instagram Bueno el otro día Subí un collar de flores Que me había hecho De estos de bolitas Y muchas me preguntase De cómo hacerlos Y yo es verdad Que puse un link A un tutorial Pero es verdad Que encontré otro Que explicaba las flores De una forma mejor Y muchas me pedís Es que lo explicas En un vídeo Así que bueno Os voy a enseñar Cómo hago los collares De florecitas Que bueno Os enseño este por Instagram Y ahora bueno Voy a hacer uno en tonos azules Así que nada Vamos allá Entonces nada Lo primero que vamos a hacer Va a ser Pues os abrís De esto que son Los brochecitos Que viene con la propia caja Que siempre me preguntáis Y después también viene Con estos de aquí Que son para terminar Vale yo siempre Le hago dos nudos Entonces nada Yo creo que voy a hacer Las florecillas En tono O sea voy a hacer como Lo que es la cadena en sí Mezclar azules con verdes En esta parte de aquí Pongo pues eso Como unas nuevecitas O sea como unas nueve bolas Como podéis ver ahí Ya os digo Esto lo hago un poco Al tuntún Vale pues eso Pongo unas nueve O así Vale esto ya depende Obviamente de la separación Que queréis entre cada flor Y bueno con la caja Así en el fondo Lo vais a ver mejor Lo que vamos a hacer ahora Es meter Siete bolitas En el color de los pétalos Que queramos Que bueno en mi caso Van a ser El blanco Y luego la bolita Del medio va a ser En color amarillo Vale ya que tenemos Las siete bolitas Ahí Lo que tenemos que hacer Ahora es pues eso Hacer el círculo De lo que serían Los pétalos Entonces Con el extremo Del hilo Tenemos que Como veis Esto está ahí Meterlo Por debajo Como en la dirección Del resto de las bolitas De la primera bola Que habíamos metido De tal palo Que cuando nosotros Lo apretemos Vale Se haga Ese circulito Lo que tenéis que hacer Es Meterlo Tal cual normal Y dentro De lo que sería La flor Y entonces Una vez que tenemos La bolita ahí Hay que ver Cual es La bolita que queda Justamente al lado Y por encima De la del pétalo Y meter El final Del hilo Por debajo De esa Bolita Entonces Ya solamente Queda apretar Y ya se quedaría Y bueno chicos Como veis Es que no tiene Mayor complicación Luego hay otra forma También de hacer florecitas Pero no me gusta tanto Porque no se queda También la forma Que bueno Ya os lo enseñaré Si no en Instagram Pero vaya Es que la forma Que yo aprendí En Youtube Y que más me gustó Es esta Son las 6 menos 10 Voy a estar un rato Pues eso Adelantando el collar A ver si lo acabo hoy Aunque no sé Si voy a hacer collar O pulsera No lo sé Chicos me voy Al salón corriendo Porque hay comparecencia Del gobierno Y van a explicar Las fases Y en qué va a consistir Todo Arranca La comparecencia Y bueno chicos Ese es el resultado No sé A mí es que Me encanta Es que es súper fácil De hacer Además te entretienes No estás con el móvil Te puedes poner música De fondo Me parece Pues no sé Una buena idea Distraerse Y bueno Estoy aquí viendo Ahora mismo La comparecencia Que bueno Ya casi ha terminado Porque están las puntas De los periodistas Y nada Son las indicaciones De salir Hacer reporte Y demás A partir del 2 de mayo Y bueno Son las 7 menos cuarto Voy a merendar Voy a ver Qué tal está el bizcocho Que me lo voy a tomar Con un vaso de leche Pero es que pensáis Que va a estar bueno O que no Vale chicos Acabo de partirlo Como veis La miga Sale bien Vale Este es el resultado Y Oh dios Está súper blandito Tengo mi vasito de leche Voy a hacer Es que me da Mucha cosa Morgina Es que estáis todos expectantes A ver si está bueno el bizcocho Y decir Venga va Voy a hacer la receta Y me ha salido una puta mierda No puedo creer Que esté bueno A ver No sé Mejor bizcocho de tu vida Es un bizcocho Integral Versión healthy Obviamente yo le he echado azúcar Pero si echéis plátano Ya es 100% real food Y estará igual de bueno Pero Para ser Un bizcocho saludable Lo voy a celebrar No sé si os gustará El chocolate negro Pero es que a mí El chocolate negro Me alegra rápido Chicos lo he traído a la luz Para que lo veáis mejor Pero O sea De verdad Tenéis mi palabra Está Buenísimo O sea Increíble Son las 7 y 25 Me duele la cabeza un montón Tengo clases de francés ahora Me acabo de tomar Un par de tamol Uff Qué horror De verdad Últimamente llevo un dolor de cabeza Increíble Bueno nada chicos Ya tengo aquí todo preparado Tengo los de zoom también activado Estoy esperando a la profe de francés Y bueno Y bueno Acabamos de colgar Ya Y me voy a cenar Que tengo hambre Mira chicos Es preso lo que voy a cenar Lo de siempre Y bueno chicos Ya he cenado Estoy grabando esto Después de Una hora y media Dos horas Acabo de ver la tele Y bueno Me habían puesto Poseidón Que es una película Que he visto mil veces Y bueno No me apetecía Y tampoco me apetecía Ponerme otra Así que nada Me voy a acostar aquí en la cama Voy a ver vídeos de Youtube Instagram Pinterest Y no sé Ojalá me duerma pronto Porque estoy reventada Así que nada Que nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós Gracias por ver el video.